Torca cola De ustedes Temprano me he levantado y me ha hecho frío Me ha hecho frío Y de repente nomás ya me estaba doliendo la garganta Y ya como que Quiero agarrar resfrío Y así allá no Hoy me he venido al cero para recoger la medicina Aquí en el cero se encuentran Las medicinas para no agarrar resfrío O si cuando estás con resfrío Con ojo Con tos Estos son buenos Así que estén atentos a este video Si quieren curarse naturalmente Sin medicamentos Si eres como yo que no te gustan los medicamentos Bienvenido a este video Si sería posible Comprarse medicamentos de la paz Pero a mi no me gustan los pinchazos Los Que es eso Que se toman No me gustan No es como que me gustan Prefiero curarme a lo natural Del ojo, del gripe Del tos Todo eso Ahora si tú eres como yo Pues te enseño Cómo recoger Cómo hacer la preparación Cómo combinarlo Todo eso Hasta noche Tal vez vamos a hacer este video Aquí estamos en el cero Para esta cura Para esta cura lo más importante es la chocacayla Esta planta es muy difícil casi encontrar Casi no habita en todos lados Como la leña o como la maya maytula Pero nosotros conocemos donde produce Donde crece Así que ya estamos en ese lugar Y vamos a salir Es como una espina esta planta Este Para sacar esto tienes que tener guantes Pero como yo soy fuerte Yo soy Cala Saco nomás Ahí está mira Poco nomás vamos a llevarnos Para Que no El resfrio a mi me quiere atacar grave Si no me quiere atacar No me permite Como está haciendo frío Por eso quiero agarrar Resfrio Y así sacamos Si quieres esto sacar para vender Con guantes Porque esto tiene Tiene pincha 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 la mano Entonces Te va a entrar las espinas Aquí hace tanto Tenemos Vamos a buscar más Listo Aquí ya tenemos lo suficiente Para poder curarnos Bueno Yo no estoy todavía resfriada Pero ya estoy como que Sabor a sabor a resfrio No voy a permitir Resfriarme Enfermarme Después es bien difícil Los ánimos se bajan Ya no te da ganas de hablar De hacer nada Entonces más vale Primerito Ya que no nos agarre El resfrio nos quiere agarrar A toda costa Aquí ya tenemos Nuestro primer ingrediente Choquecailla Esto es Choquecailla En español No te voy a decir Porque no sé Ahora vamos por el otro ingrediente Que se llama Tocatula No Que he dicho Hace rato Ya la cosa es que Vamos a buscar Esa planta Estas leñitas son Estas leñas no crecen grandes Solo se mantienen Las chiquitas Y son grandecitas Miren Tienen grande Su Su plantita Su hoja No sé como llamarlo Vamos por el tercer ingrediente Para que Combatamos con el resfrio Aquí en el cerdo Todos encontramos Esos ingredientes Amaya Maitula Así se llama esto Con esto Nos vamos a quedar Fuertes Y listo Ya tenemos Nuestro Amaya Maitula Listo para combatir el resfrio Medio que ya quiero ronquearme Mi voz se quiere ronquear Solo faltará Tula Por último Tenemos A nuestro Ñacatula Con esto ya Fuerte va a estar Solo tenemos que ir a la casa Hacer hervir Vamos a mostrarles Como está quedando Nuestros Ingredientes Mi mamá se va a llevar Esto que es Chachacoma Chachacoma Para dolor de estómago Se está llevando mi mamá Tercero Y así va quedando Nuestros ingredientes Para combatir Con el tos Con el chojo Y ya esta tardecita Voy a llevar En este agua Y todas mis hierbas El más fuerte Esto es el choquecaya Este es más fuerte Es lo más importante Yo también me cargaré Y me ha entrado Espina Del choquecaya Aquí No sé si se ve Aquí está Mira Me ha entrado Espina Este me voy a sacar Porque Me está haciendo doler Es por esa razón Que ustedes Si quieren sacar El choquecaya Vengan con su guante Que sea guante Turro De goma Guante de goma No guante De tejido Para que así puedan sacar Chu, chu, chu ya ha llegado la noche y vamos a hacer nuestro medicamento ahí están nuestras hierbas naturales mi mami va a hacer cocer limón está poniendo la brasa para que sea más agrio en esta calderita vamos a hacer no vamos a hacer en la calderita de barro porque ahí va a teñir y va a poner un sabor fuerte y esos días va a tardarse amayamaytula tolcatula listo ñacatula ahí está el limón cociéndose y ya ha hervido la agua ya ha reventado el limón eso significa que ya ha reventado ahora vamos a sacar rocidito y ponle aquí voy a poner voy a hacer la puntería azúcar azúcar ponemos aquí todas las cositas no está funcionando nuestra brasa no es mucho de esa razón lo que no se ha quemado lo voy a poner nomás aquí es que hoy día no hemos hecho cena estamos bien llenitos por eso no hay mucho brasa y aquí está lo que se ha quemado un poco del arroz tiene que estar medio color caramelado pero pero igual funciona y vamos a poner ahora sí el medicamento aquí está aquí ya cocido ahora sí vamos a poner en eso ahora que se remoje que se remoje y luego vamos a tomar este medicamento y así va quedando nuestro teisito no este no es el teisito este es cura ahora sí voy a tomar que tan amarga está que tan calca está es como que te entres rico porque el azúcar está quemado por eso y de repente de aquí nomás ya te quema te empieza quemando o sea no está quemante sino que está así siempre es el medicamento ¿cómo mami quieres? un poquito o sea Bien.